Yes The Machine Tonic The Machine Tonic The Big Cat Tonic Yeah Yeah El Mundo Tope Saca la 40 Mala pa' que llore No, no, no Por los días Me llete Desde el día cero hasta morir Hoy vi Movimiento medio raro Comi, homi Quédate con mi side Solo pego por mi mamá Si no respondo estoy con la cara Y no lo podré mirar Oh my God Esto se siente Tu bicho de arriba es mío Mentales acuerdas Estoy gastando en ese cuero Y ya te decía Me enseñó lo de la llena Aunque sé que no va a volver No, no va a volver No, no Conexiones del norte Desde el sur al estado Me llaman Y estoy durmiendo Cuando vos te fuiste Oh my God Me llaman diferente Los bares Donde haya goces Te aprende diferentes cosas Tira shampoo del rosa Toma tuero con pomelo Like lo social Es más rancho que los ranchos Pero esa hueca no me llena No, yo que no Te ronro la money Y ganas perdes Es una trending O del rally Yeah, yeah, yeah Te ronro la money Y ganas perdes Es una trending O del rally Yeah, yeah, yeah Mami Yo te paso a buscar Donde el mundo se acabe Pa' comernos Es una peli de terror Si yo no puedo verte Te juro un montón Pa' bajar la tensión Prendemos ese blunt Cosas que deseo llegan Por la lea de atracción Nunca hemos avión Siempre Ricky y Rigón Nos miramos Y no hace falta Pedir perdón Por la calle voy todo Con marido alcohol Otra puta adicción Culpa de esa facción De lo que yo ya soy Todo puede pasar My girl Solo tenemos que entrar en acción Yeah, I turn different Te ron te pose Tira shampoo del dross Toma tu oro con pomelo Lailo sauce Es más rancher que los rancher Esa hueca no me llena No Te ronro la money Y ganas perdes Es una trending O del rally Yeah, yeah, yeah Te ronro la money Y ganas perdes Es una trending O del rally Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah They don't They don't They don't They don't You Will They don't